¡Gracias! Juega y entre en un nuevo mundo de amistad. El BeBot. Hagamos amigos. ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños tardío, Barney! ¡Oh, y va! ¡Me conseguiste uno! ¡Danny! ¡Hola! Inserte nombre registrado. Yo soy tu... 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 Mi BeBot. BeBot. ¡Este BeBot! ¡Algo! ¡Algo no funciona bien! ¡No debería ser eso! Yo no debería ser eso. ¿Estoy para hacer amigos? ¿Y Barney necesita amigos? Pues... ¡Sí! ¡Oh, te advierto! ¡No sobrevivirá a la secundaria! Oye, ¿a dónde vas? ¡Se supone que debes estar a dos metros de mí! Dos... Soy el nuevo mejor amigo de... Inserte nombre registrado. ¡No! ¡No!